¡Partida! En el segundo lugar corre el caballo Juan Pablo Prince General ahora por la parte externa Pasa al segundo puesto Mientras tanto en el tercero corre Juan Pablo Y se quedó en el último lugar Prince Diamond avanza Juan Pablo Por la parte central de la cancha En 24 los primeros 400 metros Desplaza Juan Pablo Se viene la punta, se marca en el segundo Prince General en el tercero Y Prince Diamond mejora por el cuarto cuando Gira en la última curva Entra en la recta final En la primera del programa El caballo Juan Pablo El número 2 de mira en 48 Para 800 metros Y se escapa en la punta Prince Diamond su enemigo al final Avanza para el segundo Juan Pablo dominando la carrera Prince Diamond avanza hacia el segundo Pero la raya está cerca Domina Juan Pablo El número 2, la primera del programa Ganó Juan Pablo Segundo Prince Diamond Tercero está arribando Prince General Cuarto y último Se marca, corrieron 4 Fue recurrado Maestrante al número 5 Todo con el primer El número 6 Lo que sea que sea que en el primer Tonto Lo que sea queرت Aqui, por favor Sabern könnten el principio Yo de vuelta